Hay muchas sorpresas por revelar en España, ya he dicho algunas, pero hay algo que la gente no puede pensar. Son cosas extraordinarias. Piense que todas son obras sobrenaturales. Una vez protegidas por Dios, creadas por siervos de Dios como Salomón y tal, o creadas por demonios, siguen siendo sobrenaturales. Bueno, unas obras están para proteger a otras, protegerlas y luego destruirlas. Es complejo. La gente, cuando habla de lo sobrenatural, no tiene la idea clara de qué se trata. Nosotros humanos, es la obra de Dios y no estamos hechos para morir, para vivir eternamente. La gente puede pensar, bueno, pues si morimos, pero Jesucristo dijo que volverán todos a la resurrección y volverán a vivir. Hay un descubrimiento de los muchos que hay, que están para siempre. Todo lo que hay en España, que voy a sacar, está para siempre. Sea la Alianza, o sea, que si no la ha destruido Dios en dos veces que quemó el templo de Salomón por la rebelión de los judíos, una vez en el año 615 de la Era Común, con Nabucodonosor de Babilonia, el rey, y otra vez en el año 70, el general Tito Romano quemó el templo. La Alca ya no estaba. Estaba en seguridad en España. Traída por una nave de Salomón que hizo en España. De las muchas que hizo en España. La huevo de Hércules, el cronovisor, el robot que protege al consuelo. ¿Usted cree que el robot y la mesa es para destruirla? O que son cosas para que sea abandonada, olvidada, como una pieza de museo que no es su... No, no. Tanto el Arca de la Alianza, en España, traída en seguridad en una nave voladora de Salomón, que la quitó en España, construyó aquí. Claro, no piensa que Salomón era un rey muy listo y tal. No, no, era una subida de ángel por haber hecho el templo para el Arca de la Alianza. El templo Salomón. Voy a centrarme en la cueva de Hércules. La mesa de Salomón. ¿Qué es la mesa? Mira, un cronovisor. Decían los árabes y los judíos, que lo habían visto algunos, y habían escrito Salomón cada vez más, que Salomón tenía un espejo mágico. Y en él podía ver cosas del pasado y del futuro. Ellos decían mágico, pues decían, ahora mismo usted, por ejemplo, hace 200, 300 años, le ve a una persona hablar con un teléfono móvil a otra y piensa que eso es algo de magia. Y la indición lo hubiera quemado por hablar con un teléfono móvil. Magia no, es técnica. Las naciones de Salomón es lo mismo. Y el robot igual. ¿Para qué está la mesa? Para descubrir y revelar los crímenes de esta gente. No es decir que no hay nada oculto, que nunca llegue a saberse, que no hay nada sumamente escondido, como muchos crímenes, atrocidades que han hecho las redes, y silencio. La justicia mira por otro lado y bueno. El robot saldrá, aunque estén muertos los crímenes, saldrá. Y ya saben quién lo hizo y sus descendientes. Lo pagarán también. El robot de la cueva. ¿Para qué? Para proteger la mesa de Salomón. Voy a decir una cosa. O sea, la mesa de Salomón cumplirá un papel de justicia de Dios. Claro, Dios no va a hablar con la humanidad. Hablará en el futuro, cuando lleguemos a la perfección física y mental, con la humanidad. Como hablaba con Natanieva o con Caín o con... Hablaba. Usted hablaremos, hablaremos con Dios como normalmente. No habrá problema. Ahora hace falta intermediarios, somos imperfectos. Pero entonces, vamos a ver un ejemplo que en el paraíso, la gente perfecta y nuevas creaciones, que era Dios en otros planetas. ¿Estaremos hablando con nuestro Creador? ¿No hay secreto que valga? Entonces, buenos días. Dios. Tiene un nombre, se llama Jehová. Viene siete mil veces en la Biblia. Y la iglesia de Católica lo borró. Digo, ¿qué tal estar? Alberto, pues bien, ¿no? Voy a ir tomando sol aquí con mi pareja. Bueno, ¿y qué vas a hacer hoy? Pues nada, da una vuelta por ahí a caballo por la playa. A ver si no hacemos un camping por ahí y cenamos. Ah, pues muy bien, hombre. Que paséis un buen día. Bueno, pues nada. ¿Qué tal van los niños? Bien. Cada año tiene este uno. Como no hay dolor de parto, pues incelerando. Dios. Muy bien, que pase un buen día, Alberto. Nada, hasta ahora. Parece increíble. Será así. Entonces, el robot de la cueva es lo mismo. Está hecho para siempre. Para que no habrá en el tiempo futuro nadie que se ocurra robar la mesa de salmón o destruirla. Pero está para como un guarda. Igual que hay museos que son de obras de arte, lo que sea, pues hay guardas nocturnos y vigías nocturnos. No duermen. Hay gente en trabajo nocturno que es vigilante con un detector, con una cámara de televisión en todas las salas. Hay cuadros, hay joyas. Y están vigilando día y noche. Es su trabajo. Por si hay algún movimiento raro o alguien que entra y enseguida moverse. El robot de la cueva verde está para eso. Para que nunca jamás nadie que no sea la persona indicada entre a destruir o a hacer alguna gestión en la mesa. Estará para siempre. Y el robot, como no es un ser humano, está preparado. Como la película Terminator. Robots que estaban programados para hacer un trabajo y que eran destructibles. En la película Terminator, las tres series o tres, saca o cuatro que hicieron, está sacado de la cosa de Hércules. Hay películas en el tiempo moderno, como por ejemplo, Ultimando una Tierra, que hizo Keanu Reeves, un buen actor, que venía de otro planeta con un robot para destruir la Tierra. Por la maldad de los hombres y la contaminación y la ruina que habían hecho. Y en el año 50, 53, 1553, hicieron la primera versión, Ultimando una Tierra, que era lo mismo. Era la misma versión, pero en tiempos más primitivos de la cinematografía norteamericana. Bueno, pues, el robot está para ahí, está sacado todo eso. Para que vigile día y noche el robot no se cansa. Su material es indestructible. No se oxida, no se rompe, no se gasta, no se cansa. Como Los Ángeles. Entonces el robot está pendiente por si algún día, no creo, que alguien entrara, alguna imprudencia, y el robot está ahí para que ese ya no salga de él. Y no saldrá. Si alguien entra, que no es la persona indicada, ya se encarga el robot de darle salida. Y ya digo, ya diré en su tiempo, cómo se podría eliminar y no quedar ni rastro de la persona. Porque igual que la película determinada, esto que los difumina, todo, lo mismo. Hay cosas en España que están para siempre. El Arca de la Alianza quedará para siempre en España. Ya he dicho que la idea original, que será cuando la saque, todo el mundo la vea, será una impresionante, hacer un templo de salmón acristalado en miniatura, bien en el centro de España, Madrid, para que todo el mundo vea un parque grande, vea el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza está para hablar con la humanidad. Dios hablará siempre con la humanidad, eternamente. Eternamente. Y claro, la humanidad, según vayamos prosperando en perfección física y mental, en inventos, descubrimientos, Dios dará directrices. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando Dios haga vida en otros planetas, pues hablará de direcciones. Bueno, se dirá, bueno, podemos ir a visitar la creación que estás haciendo en Marte o en otro sitio. Se hablará con Dios. Y entonces el Arca responderá, pues mira, no, todavía no. Se necesita mucho tiempo hasta crear una creación semejante a la de la Tierra, otros árboles, otros animales. Cuando esté pervallado, os daré aviso y podéis visitar al planeta para ver la creación que haré, por ejemplo, Marte, en Júpiter, en Saturno, en todos los planetas. El universo está infestado, millones, trillones de planetas, donde Dios por la eternidad hará vida. Porque nosotros vamos a ver por la eternidad creaciones de Dios sin límites, sin tiempo. Hay cosas en España maravillosas. Y la gente, pues, no puede pensar. Claro, le han enseñado a pensar. Porque con astucia nunca se ha hablado nada de la Cueva de Hércule. Ni la verdad. No es la leyenda, eso es la historia. No, no. Es historia de España. Y España se puede dividir entre el Río Digo, 711 por entrar impotentemente, y después de Río Digo, la invasión era de 700 años. Era la maldición. Es historia de España. Era que la alianza está en España. Además, las naves de Salomón están en España. Lo dice la Biblia, Dios no miente. O que la Biblia es un libro de los judíos. No, no. Es el libro de Dios. Y así sucesivamente. Hay maravillas en España que, bueno, va a ser temblar de emoción. Y claro, he dicho muchas cosas para que vayan preparándose. Pues claro, el robot no piense que es la primera terminada, porque elimina a cualquiera que aparece. Eliminará. Está para prepararse. Porque donde está la nave gigantesca de la Mesa de Salomón, la Cueva de Hércule, pues allí entrará gente que será preparada. Para hacer, digamos, petición. Y será, ya he dicho, un ejemplo muy vulgar. No, porque luego serán más cosas. Porque hay crímenes que se han hecho hace siglos. ¿Y se han quedado quién? No, no. Saldrá ahí. Saldrá ahí. Seguro. Seguro. Cualquier pregunta que se haga, ¡pum! El cronopisor responde. Y con imágenes. Entonces, imagínese cuando diga, bueno, a ver, la niña madre alemán que era en Portugal. ¿Quién la vendió? ¿Por cuánto? ¿A dónde fue llevada? ¿En qué ritual satánico se asesinó? ¿Dónde? ¿Quiénes fueron? ¿Quién pagaron? ¿No hace temblar a las élites eso? Está ahí para eso. Entonces, esa élite estaría interesante destruir eso, que no salga nunca. Pero el cronopisor prometió que no hay nada, nada, sumamente escondido, oculto, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse. O sea, no hay nada. Saldrá todo. Es decir, hay sorpresas en España, para los españoles, porque los descubrimientos, aunque son obras sobrenaturales, son patrimonio de la humanidad. Igual que la UNESCO y la NASA, ven cosas en Marte, la luna, la firma, y se llevan todo lo que pueden y no dicen nada, que eso es un error gigantesco, porque van en contra de los intereses de la raza humana. O sea, en contra de todo. Para su propio provecho y para las leites, que les pagan mucho dinero para que callen. A mí no me van a untar. A mí no me van a corromper. A mí no me van a amenazar. A mí no me van a engañar. No me van a, digamos, a sobornar. Yo estoy aquí, con la ayuda de Dios, para un solo propósito. ¿Sabes cuál? Quemar el sistema. Jesucristo dijo una vez, bueno, él lo dijo, pero lo escribió en primera carta de Juan, no en el Evangelio, tres cartas que escribió, la primera. Capítulo 3, versículo 8. ¿Con qué fin vino Jesucristo a la Tierra? Vino. Y asistía millones de años en otra dimensión, los cielos, con su padre. Jehová Dios. ¿Para qué vino a la Tierra? Dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, para esto. Vino Jesucristo a la Tierra. Para desbaratar las obras del diablo. ¿Para qué aparece la monarca en el tiempo del fin? Pues, para esto. Para quemar el sistema y desbaratar las obras del diablo. Y así será.